de la economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos, hermanos Juan Carlos. Gracias Tony. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdez. Hoy estaremos hablando de un tema que está en los medios internacionales, se trata de las asignaciones que está haciendo el Fondo Monetario Internacional de los Derechos Especiales de Giro. Hoy queremos hablar con ustedes de qué se trata, qué son los derechos especiales de Giro, cómo se hacen estas asignaciones generales, esta es la cuarta que se hace desde que fueron creados en el año 69, en qué consisten, de eso se trata el programa de hoy y cuál es el impacto que eso tiene tanto en la economía como en la política nacional, Juan Carlos. Así es, sobre todo en este momento cuando en Venezuela, o ustedes deben haber visto la noticia donde se dice que Venezuela a raíz de las conversaciones que se están dando en México va a tener acceso a los derechos especiales de Giro. Mucha gente se confunde cuando dicen que esos derechos especiales de Giro no vamos a tener que pagarlos, que efectivamente va a ser así, pero vamos a explicar en el recurso del programa por qué y, como dijo Tony, en qué consiste esta figura financiera que, como ya veremos, somos de alguna manera dueños de una parte de esos derechos especiales de Giro. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Aquí tenemos el primer portal, es de la propia página oficial del Fondo Monetario Internacional, donde especifica qué son los derechos especiales de Giro. Y allí está, por supuesto, en los elementos que lo componen. Es una figura que fue creada para incrementar la liquidez y para tener además una reserva de valor en los distintos bancos centrales del mundo, creado por el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, que fue creado unos dos, tres años antes de que se cayera y se derrumbara el acuerdo de Bretton Woods. Esta creación del Fondo Monetario Internacional implicaba la utilización de una figura que tenía una cesta de divisas. Esta cesta de divisas estaba compuesta inicialmente por cuatro divisas, que eran el dólar, el euro, lo que tenía que ver con la Libra Esterlina y el yen japonés. En el año 2015 fue aprobada la inclusión del Reminbi o Yuan Chino. Y en el año 2016 ya el Reminbi o Yuan Chino comenzó a formar parte oficial y a formar de la estructura del soporte de los derechos especiales de Giro. Vamos a ver la segunda, el segundo portal. Ahí tenemos la página del interés. Venezuela retira 1.500 millones del Fondo Monetario Internacional. Datos oficiales del Fondo Monetario Internacional muestran que... Es importante que veamos que este portal es de 2015. Es de julio del 2015. Para ese entonces Venezuela solicitó sus derechos especiales de Giro más o menos sobre la base de esa cantidad, que equivaldría a mil, para ese momento, 1.500 millones de dólares. Yo recuerdo que en esa oportunidad yo estuve aquí en Venezuela Televisión explicando esa solicitud que le hizo Venezuela al Fondo Monetario Internacional porque muchos decían que nos estábamos endeudando con el Fondo Monetario Internacional. No es así. Los derechos especiales de Giro son parte de las reservas de cada país. En consecuencia Venezuela estaba solicitando parte de sus reservas y se solicitan fundamentalmente para situaciones específicas. Los gobiernos pueden solicitarla para situaciones específicas. Y como lo dijo Tony, eso está formado por una cesta de divisas y el valor ponderado de esa cesta de divisas, donde cada divisa tiene un peso específico, es lo que finalmente determina el valor del derecho especial de Giro. Es importante, Juan Carlos, que hagamos una aclaratoria porque el Fondo Monetario Internacional asigna, de acuerdo a una fórmula proporcional de las cuotas que cada país tiene en el Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de Giro. Una vez que están asignados, los países pueden disponer de esos derechos especiales de Giro porque les pertenecen y forman parte de los activos que tienen los bancos centrales. Como dijimos al principio, se han dado cuatro asignaciones generales. Una en el año 1971, en el 1979, una en el 2009, producto después de la crisis del crack del 2008, y una ahora actualmente en el 2021, que fue aprobada el 2 de agosto. Por eso Venezuela tiene derecho a recibir algo que le corresponde por ser miembro del Fondo Monetario Internacional. No es un regalo, no es una retribución que no tenemos derecho, absolutamente derecho sobre esa asignación general. Vamos a pasar al tercer portal. Se trata precisamente de Euronews. Venezuela tiene derechos especiales de Giro. Es parte de las conversaciones políticas, dice Guaidó. Pero estrictamente hablando, el Fondo Monetario Internacional tiene una relación con el gobierno venezolano y con el Banco Central de Venezuela. Por eso ya el Banco Central de Venezuela debe haber hecho seguramente ya el movimiento contable que determina que ya Venezuela tiene unos activos que le pertenecen, que los tiene, que están en el Fondo Monetario Internacional y que va a disponer de ellos precisamente porque es parte de lo que se establece por ser miembro del Fondo Monetario Internacional. Fíjate, Tony. Otro elemento importante que debemos resaltar, que es un aspecto político de esta situación, de esto que acabamos de ver, es lo siguiente. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional se negó a entregarle una ayuda a Venezuela que está entregándole a casi buena parte de los países miembros con motivo del tema del coronavirus, de la pandemia. Se negó a entregárselo a Venezuela porque según ellos en esa oportunidad, es una noticia muy reciente, ellos no estaban seguros cuál era el gobierno de Venezuela. Si era el de este señor Guaidó o era el de nuestro presidente Maduro. Y se negaron en esa oportunidad. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, ya el Río está agarrando su cauce. Ya el Fondo Monetario Internacional se tiene que ver obligado a reconocer que el gobierno legítimo de Venezuela es el del presidente Nicolás Maduro Moro. Ya está obligado. Esa ficción, esa mentira que desde el 2019 han querido implantar Estados Unidos en el mundo de que aquí había dos gobiernos o que había un gobierno interino, una cosa absurda. Bueno, ya como toda mentira se ha disipado y la verdad se ha venido imponiendo. Antes de ir al micro, yo quisiera que le diéramos un saludo a la señora Rosa Rivas de parte de su nieta Marisabel Dunn, que nos pidió el favor que le hiciéramos este recordatorio, esta dedicación. Saludos a Rosa. Vamos entonces al micro. Vamos a ver un micro rápidamente y regresamos para su comentario. Los DEX son un activo creado por el Fondo Monetario para complementar las reservas internacionales de los países miembros. Su valor se calcula basado en una canasta de cinco monedas, el dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libre esterlina. El propósito de esta asignación extraordinaria de DEX por parte del Fondo Monetario es otorgar liquidez en un contexto de crisis global, especialmente a las naciones de bajos ingresos, a fin de estabilizar y reactivar sus economías locales. Considerando que Ecuador es miembro del Fondo Monetario, es importante recordar que los DEX no representan un préstamo para nuestro país, pues los países miembros del FMI no deben devolver los recursos asignados. Así es, fíjense, no representa un préstamo. Ellos no están prestando dinero, porque como lo dijo Tony también, y lo hemos venido comentando, los derechos especiales de Giro, o DEC, en sus siglas, son parte de las reservas, son parte de las reservas de cada país. De manera que el gobierno no tiene por qué pagar algo que le pertenece. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta, Tony. Bueno, y a pesar de que esto es parte de la reserva de un banco central del país que recibe esta asignación, que es su derecho, como lo dije al principio, los derechos especiales de Giro no son monedas de pago en sí mismos, pero son reservas de valor, son también unidades de cuentas, pero son lo que llaman activos líquidos. Es decir, que si tenemos en este caso el equivalente a 5 mil millones de dólares en derechos especiales de Giro, que a su vez están compuestos, como dijimos, por una cesta de cinco monedas, que ya nombramos, el dólar, el euro, el reminbi o el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. Esas son las cinco monedas que soportan. Sin embargo, son activos líquidos. Es decir, que el país lo puede negociar con otro gobierno porque además no son para negociar entre privados. Los derechos especiales de Giro son de negociación entre gobierno, entre países. Vamos a ir a un pequeño corte y al regreso vamos a seguir hablando de este tema tan importante para el país en esta coyuntura y en cualquier coyuntura para la economía de cualquier país. Ya estamos de regreso. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdez. Hoy estamos hablando de los derechos especiales de Giro, famosos DEC. Y hemos dicho ya de los derechos especiales de Giro que forman parte de la reserva de cada país. Está conformado por una cesta de cinco monedas, básicamente el dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. El promedio ponderado de los valores que se le otorga en el mercado a esas monedas es lo que determina el valor del derecho especial de Giro. Recuerden que los derechos especiales de Giro también decíamos que no son préstamos. Son, como son, forman parte de los activos de los estados, de los estados miembros del FMI, pueden válidamente utilizarlos sin necesidad de tener que pagarlos posteriormente. Tony. Sí, además que pagan un interés muy bajo. Cuando no se utilizan, no pagan interés. Cuando se intercambian hacia otros países pagan un interés que es del 0,05. No llegan prácticamente medio punto. No, ni medio punto. Ni medio punto. Es como cinco céntimos. Cinco partes de cien. Es uno de los intereses mucho más bajos de todo el planeta. También además tiene una composición que todavía refleja el acuerdo de Bretton Woods. A pesar de que el acuerdo de Bretton Woods, Juan Carlos, se cayó, se derrumbó en el año 1971, producto del que Estados Unidos decidió que no le iba a dar respaldo al dólar. La verdad, verdadera es que sigue teniendo un poder importante porque fíjate que los derechos especiales de giro, cuando vemos la estructura de la composición de las cinco monedas, 40% es el dólar, 30% es el euro. El reminbi, que es el chino, apenas llega a un 10, como tanto, no llega ni siquiera al 11. Después el yen japonés, apenas un 8. Y la libre esterlina también apenas un 8. Es decir, todavía sigue prevaleciendo en el planeta Tierra, por eso es el temor, cada vez que surge una moneda nueva como el Bitcoin o como el Petro, que los Estados Unidos pegan el chillido porque definitivamente ellos todavía siguen viviendo de esa estructura que armaron en los años 40. Así es, porque ¿qué pasa? El dólar sigue siendo la moneda que se utiliza más en el mercado internacional. Esa composición del valor de los derechos especiales de giro, así lo demuestra, pues fíjense. Incluso un poco más del 40%, es el 41 y tanto por ciento. Pero sin embargo ha bajado. O sea, hace relativamente poco la composición, el dólar representaba aproximadamente un 45% y ha ido disminuyendo. ¿Qué significa eso? Eso significa entre otras cosas, o puede significar entre otras cosas, que el dólar está perdiendo espacio en el mercado internacional. Eso es clave determinarlo. Sigue teniendo aún una... me van a volver locos. Sigue teniendo aún un peso importante en las transacciones internacionales, pero la ha ido perdiendo. Tony. Bueno, y un elemento importante. Fíjense lo importante de darle seguimiento a este tipo de figura, ¿no? Ya lo dijimos al principio. Esta es la cuarta vez que se hace una asignación general. En el año 2000... 2009 se hicieron una asignación general y una asignación especial. La especial fueron aquellos países que entraron al Fondo Monetario Internacional después del año 1981 y que nunca habían recibido ningún tipo de asignación. Pero ¿por qué en el año 2009? Y eso es importante que lo rescatemos. Porque acabamos de salir del crack, de los bonos basura, de toda la crisis financiera que hubo en el año 2008, y el planeta necesita el ingreso de liquidez. Son liquidez, a pesar de que no es un medio de pago directo, es liquidez, porque son activos líquidos. ¿Por qué? Porque el planeta necesitaba liquidez. ¿Qué está pasando hoy en día? Que la pandemia está obligando a los países a inyectar mucho dinero. El Fondo Monetario viene desde hace tiempo diciendo que hay una escasez de liquidez. Y escasez de liquidez significa que los bienes que ya se producen no tienen quien los compre. Por eso que hoy Venezuela está recibiendo estos 5 mil millones, equivalente a 5 mil millones de dólares. ¿Qué representa eso en el fondo, Juan Carlos? Te pregunto yo a ti. No, definitivamente. El Fondo Monetario Internacional, como dijiste tú, que está lanzando liquidez, lo está lanzando y está impulsando y aconsejando que lance liquidez. Es una forma, además, de detener la recesión, que es esa caída que está... Y que la gente... ¿Cómo detiene la recesión? A través del consumo de las personas que van a ser, de alguna manera, beneficiarias de esa liquidez extraordinaria o extra que se está... Juan Carlos se sorprendió porque yo lo acabo de interrogar como si fuera un invitado del programa cuando el invitado realmente he sido yo, por lo general. Sí, porque lo que demuestra, Juan Carlos, hermanos y hermanas que nos están mirando, es que hace falta inyectar liquidez a la economía. Y que inyectemos un equivalente a 5 mil millones de dólares, porque no son dólares, son el equivalente. Es para tener una relación de la proporción. Implica que nosotros estaríamos, en este momento, inyectando a la reserva del Banco Central el equivalente a 10, 12 veces la liquidez que hay en Bolívar. De tal manera que es una prueba más de lo que hemos venido diciendo en nuestro programa permanentemente, que en Venezuela hay un secamiento de liquidez, que necesitamos, que hay una inyección de liquidez y esa inyección debe ir a los sectores que necesitan convertirse en los demandantes. Para decirlo en criollo, en los asalariados. Fíjate, si bien los derechos especiales de giro no son una moneda en sí, porque como ya lo dijimos, son una cesta de monedas, ese activo líquido que son los derechos especiales de giro lo puedes intercambiar por cualquiera de las monedas que conforman esa cesta. Ya puede ser, nosotros podemos convertir esos 5 mil millones de dólares en representación del valor, pero lo podemos convertir en yuanes, por ejemplo, o en libras esterlinas, o lo recibiríamos en la moneda que nosotros, de esas monedas de reserva internacional que nosotros elijamos. Entonces es importante también tener en cuenta que sí existe esa posibilidad. Pero fíjate lo siguiente, Tony, algunos compañeros, y quiero hacer énfasis en esto, dice, porque nosotros para deslastrarnos del dólar, mira, todos anhelamos deslastrarnos del dólar. Lo que pasa es que como está conformada ahorita el sistema financiero mundial no es tan fácil. Vamos a recibir todo eso en yuanes. El problema es que cuando recibimos todo eso en yuanes, la influencia o el uso del yuan chino en el mundo no llega al 6% de las transacciones internacionales, de manera que se nos reduciría sustancialmente la posibilidad de comprar en el mercado internacional, Tony. Pero hay que decirlo sin ningún tipo de reserva. Utilizar una figura como la del FMI no es ningún problema, es toda una ventaja. Primero ya lo dijimos al principio, lo dijo Juan Carlos, no es un préstamo, es una asignación, no es un regalo, es un derecho porque somos, tenemos una cuota asignada en el FMI porque hemos pagado, nosotros hemos pagado en el FMI eternamente, hemos sido uno de los mejores pagadores. Además, de tal manera que no se nos está regalando un dinero que no es un préstamo, que hay una tasa de interés sólo cuando se usa y un tercer país lo recibe como forma de pago para la adquisición de divisas y entonces nos correspondería pagar ese interés que es del 0,05 anual. De tal manera que estamos hablando que dinero fresco, dinero que no significa endeudamiento del país, dinero que nos corresponde por derecho porque además es un derecho que se establece desde que somos miembros del FMI que es desde su creación. De tal manera que estamos hablando de una fórmula de financiamiento del país que es lícita, que es al cual tenemos absolutos derechos y que es oportuna porque en este momento es cuando más lo necesitamos. Además que eso refleja, Tony, que el país se está encauzando hacia la paz política. Ya esa diatriba, o esa, sí, esa diatriba que en el ámbito internacional Estados Unidos ha impulsado para que no se reconozca el legítimo gobierno venezolano como el legítimo gobierno venezolano, bueno, ya eso se está desapareciendo. Ya el FMI está entrando por el carril. El gobierno de Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro Mori y así lo tienen definitivamente que aceptar. Eso está generando una estabilidad, eso va a generar incuestionablemente una estabilidad política. Lo estamos viendo. Estas conversaciones de México son importantísimas porque ahí esa oposición apatria... Esas oposiciones, pues son unas cuantas. Apátridas y violentas se están sentando a reconocer a nuestro gobierno. Tony. Bueno, ya toca el fin del programa. Entre otras cosas, como ya estamos picados de culebra, lo que menos quisiéramos que pasara, que no va a pasar, es que este señor Guaidó le ponga la mano a eso porque ya sabemos lo que hace con el dinero de los venezolanos, se lo roba. De tal manera que eso no va a pasar porque esto es un gobierno soberano, conducido por un equipo de gobierno que piense en el país. Y bueno, este tema nos pareció importante tocarlo, pero bueno, ya llegamos al final del programa, Juan Carlos. A ustedes muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal... ...que no amarga su vida, venezolana de televisión. Hasta luego. Chao. Chao.